La desidia y el abandono reinan en las calles de Ciudad Guayana. Habitantes de esta zona sur de Venezuela denuncian que las calles de la ciudad están llenas de basura, saburos, huecos y cloacas. Aseguran que este problema tiene tiempo ocurriendo y que se ha incrementado con el pasar de los años. Yo aquí viviendo, yo primera vez que vivo en estos últimos dos, tres años, horrible. La basura no nos está comiendo. Es muy sucio, mucha basura, hay mucho zamuro por todos lados, por la basura. No hay un seguimiento o una constancia de mantenimiento hacia la ciudad. Agregan que la vialidad también tiene graves problemas por las aguas hervidas, desbordadas y los huecos, pese a que en la zona hay una fábrica de asfalto. Si yo te dijera que había que buscar asfalto en otras partes o depender de otras, se dijera, pero no, tenemos aquí, sobre todo lo que llaman los escombros, para tapar los huequitos. Los guayaneses consideran que la falta de políticas públicas certeras y la falta de conciencia de la comunidad han convertido las avenidas principales en vertederos improvisados de basura.